Mira, me di cuenta hace rato que salieron de la alcantarilla que está ahí. Explícanos qué hacen ustedes allá abajo. Vivimos allá abajo. Ya tenemos tres años viviendo allá abajo. ¿Tres años viviendo ahí? Sí. Y explícame por qué. ¿Por qué razón están viviendo debajo de una alcantarilla? Porque estamos en la calle. ¿Y qué ganas viviendo ahí? ¿Más resguardo? Por la seguridad, ¿sabes? La seguridad es porque, como puede ser, son puros menores de edad. Bueno, yo también soy menores de edad, pues. Pero... ¿Cuántos años tienes? 15. 15. Ellas son mayores de edad ya. ¿Ah? 36, 36. 36. Ajá. 38. Pero, como te explico, yo soporto más frío y más agua que él. ¿Me entiendes? Y esa es lo que nos hicimos un día que estaba lloviendo. Nosotros dormíamos en el puente de allá abajo. Ese puente que tú ves. Ayuendo demasiado, pero demasiado. Y en la agua nos arrojó. Nos arrojó a todo. ¿Qué es lo sabes? Oye, panas, si está lloviendo. Salimos corriendo desde el puente que tú ves allá. Seguimos la lumbra del puente que tú ves allá. Salimos corriendo hasta esta mata. Esta mata antes tenía súper más... Más matas. Más matas. Y vi las alcantarillas y alcé uno. Y alcé uno y me metí primero. ¿Y qué tienen ahí? Las ropas y las cosas. ¿Puedes ver? Sí. La ropa. Los ponen, los ponen, los ponen, los ponen, los ponen, los ponen. La ropa. La ropa y su armen ahí. A ver, aquí tenemos la zahara, ¿eh, señor? La zahara, ¿eh? Ahí está la zahara, ¿eh? Bueno, y mientras yo estoy haciendo esto, obviamente los guardias están... Gracias, amiguita. Simplemente quería saber de alguna manera, si alguien puede ayudarlas, ya sabe dónde están ellas ubicadas y ellos.